Toca hablar con un entrenador de la Liga CB. Hoy hablamos con Marco Justo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Seguimos en nuestra gira por Galicia y Castilla y León. Hoy estamos en Palencia y para hablar con alguien que debuta en los banquillos como primer entrenador, porque es Marco Justo. Rafa, ¿qué tal estamos? Muy bien. Hay ganas de escuchar a alguien como Marco Justo. Va a merecer la pena porque creo que tiene muchas cosas que contar. Estaba pensando además aquí, nos podemos equivocar como todo el mundo, pero siempre somos honestos. Quiero decir, para nosotros Marco tenía que entrar y entra. Y entra, y entra. Nos da igual en este sentido. Te llames Héctoré o te llames Marco. Y sabes lo bueno, que tiene mucha visión. A mí me encanta, me pasa como con Itudis que les escucho y Marco Justo es ayudante muchos años. Eso siempre les da una visión diferente y a mí me encanta escucharles. Porque yo también pasé por ser ayudante. Nunca pasé luego ya al salto, bueno, un poquito, pero poco tiempo. Y me encanta cuando lo tiene en el baloncesto en la cabeza. Alguno es machacado que al final ha llegado. Bueno, alguno, pero no al nivel de esta gente. Bueno, dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos permiten hacer viajes tan maravillosos como este, como el de Berlín. Bueno, estar en la Copa del Rey de Málaga, también estar en la Final Four, todo lo que estamos haciendo y pasándolo bien. Por un lado, AIB Laboratorios, que tenéis por aquí el logotipo de verdad. Gracias por apoyarnos y permitirnos hacer esta auténtica aventura de poder estar creando contenido donde pasan las cosas, en las ciudades donde sucede, donde percibes todo mejor. Biotecnología, pensando siempre en ti. Un salto más. Y en el toco del suelo, porque es, por ejemplo, productos de limpieza para empresas, para absolutamente todo, para pymes. Bueno, y sobre todo, que piensan en nosotros y que dan un paso más. También para el tema del alimentario. Están siempre, ¿sabes lo que pasa? Que yo les llamo y siempre están inventando algo nuevo. Es impresionante. Y son gente, sobre todo, muy cercana. Y por otro lado, Dada Pafacil también, que es otro de nuestros amigos que nos permite estar por aquí. Tenemos la tortilla de patata que le hemos dado vuelta por todo, por toda la geografía, pero es que la ensaladilla también preparada para hacer guisos, bueno, para todo. Se va a llevar, por cierto, en este vídeo. Mira, no lo sabías tú, esto es sorpresa, pero no lo sabes. Toda la gente que comenta en este vídeo y resida en España, está suscrita y comenta. Puedo optar a un pack de Udapa Fácil con cuatro paquetes. Esto no lo sabías, ¿eh? No, no, no. Esto no lo sabías. Esto es sorpresa, que hablé ayer con la gente de Udapa y me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un sorteo? Y digo, pues claro que sí, vamos a hacer varios. Este vídeo y otro de la gira que hemos hecho tiene sorteo. La gente que ya cuando te dice lo que necesitéis, ¿no? Como el otro día ahí en sus redes sociales y tal, ¿no? Los laboratorios. Oye, ¿qué necesitas, Sergio? Pues locando cariño y valorar este proyecto. Así que ya sabéis que tenéis premio en esta entrevista de Marco Justo, quien comente sobre Marco Justo, sobre Palencia, sobre baloncesto y estéis suscritos, pues tenéis esa oportunidad. Así que nos vamos ya con la charla con Marco Justo. Muy buenas. Continuamos en Palencia con una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Marco Justo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va todo? Bueno, pues no tan bien como nos gustaría, pero muy contento, muy contento de poder haber afrontado este proyecto desde el principio, de que Urko y el club confiaran en mí como entrenador para llevarlo y muy contento también sobre todo del grupo de jugadores que tenemos y de la ciudad, porque bueno, tanto yo como mi familia estamos muy cómodos y eso ayuda mucho para poder trabajar en el día a día. Eso me ha comentado Rafa antes de empezar, ¿no? El cambiar ahí de Tenerife, de un estilo de vida distinta, venir a Palencia, pero lo que tú dices, estás muy contento. Sí, yo, a ver, al final, yo no sé si es por, hace ya varios años, hace varios años ya que desde que fuimos padres, en verano solemos viajar y nos solemos ir a algún país por ahí y nos solemos adaptar rápido a los sitios, independientemente que sea tema vacacional o laboral. Es verdad que después de diez temporadas es la primera vez que salimos los tres de nuestra casa, pero anteriormente a Lenovo Tenerife, pues bueno, ya había estado en Galicia y había estado en La Palma, que es, aunque no sea realmente tan fuera de casa, pero como si lo fuera, ¿no? Así que sí, nos hemos adaptado muy bien y estamos muy contentos. Todo el mundo habla del debut de Grimao, que sí, pero tú yo también. Pero claro, tú llevabas mucho tiempo entre nosotros también, ¿no? Como primer ayudante y tal. Estabas muy activo con Chus, estabas mucho tiempo también trabajando con algo muy específico que no es tan habitual en muchos estados. Eras como parte ya de la familia, ¿no? De los primeros entrenadores. Sí, bueno, no sé si como parte, aparte de Ruggé, ¿no? Pues está también Salva, que también debuta y después voy yo, simplemente por clasificación en la Liga ahora mismo. Y bueno, es verdad que estas últimas temporadas, pues hemos, en ese sentido, decidido por Chus, evidentemente, hemos sido, entre comillas, pioneros, ¿no? En ese sentido, ¿no? De dar ese empujón al entrenador ayudante. Y bueno, pues puede ser posiblemente una de las razones por las que hoy pueda estar aquí con vosotros. Bueno, decías al principio que, joder, pasándolo un poquitín mal, pero es que claro, ya sabías, aquí venías con lo, no vamos a hacer el tópico ese de quién dijo que iba a ser fácil, pero sí, ya sabías, ¿no? No, sí, así es. Eso lo llevas en la maleta cuando te vienes aquí, abres y dices, coño, en el cuaderno lo he escrito. No, no, totalmente, es así, o sea, Rafa, sí te lo digo porque en el momento que yo, que mi familia y yo decidimos que queremos salir, ¿no? Que queremos salir de la zona de confort que todos conocemos, sabemos que nos vamos a tener que adaptar a cualquier otra situación, pero una vez sale la opción de Palencia, históricamente, siendo su primera vez en ACB, desconociendo el 80% de la plantilla lo que es la ACB, pues sabíamos perfectamente dónde nos metíamos, ¿no? Pero no me arrepiento, honestamente, no me arrepiento de la decisión que tomé, independientemente de la situación en la que estemos deportivamente, porque creo honestamente que en estos tres meses y poquito estoy haciendo un curso acelerado, ¿no?, de primer entrenador ante situaciones difíciles, ¿no? Así que... Fíjate, unos días antes, yo estoy hablando además con Urko por algunas otras situaciones, ¿no? No me dijo nada, evidentemente sí que buscaban un entrenador, ¿no? Pero unos días antes, ¿eh? ¿Cómo es esa situación? Te llama y tú en tu casa dices, hostia, ¿qué pasa tú? ¿Qué puedo ser primero y tal? No, a ver, esto te explico cómo sucedió. O sea, estaba... Estaba con la... Yo estaba con la selección sub-20 de ayudante, con Joaquín Prado y Berni, de compañero, y tenía que volar a Tenerife, por Málaga. Estábamos en la línea y justo antes de subirme al avión estaba en la fila del embarque y ahí ya teníamos ya... Es más, te diría que había una opción profesional encaminada en el extranjero, ¿no? Bueno, encaminada más que encaminada, que el contrato ya me lo habían mandado, ¿no? O sea, te ibas ya... No, no, ya... O sea, mi familia ya teníamos la cabeza en el extranjero. Sí, sí, ya lo teníamos desde que tomé la decisión de salir de Lenovo. Ya sabía que, bueno, que teníamos que salir. La primera situación que tuviéramos, primera opción que tuviéramos relativamente seria, la teníamos que coger, ¿no? Y en esa misma fila, pues, me llamó, eso estoy hablando con mi agente, y me dijo que podía existir la posibilidad de ser el primer entrenador en Palencia. Y entonces, pues, bueno, pues, cambió todo, cambió nuestras cabezas, sabiendo que no era seguro tampoco, ¿no? Y después de un par de días que volví, no recuerdo exactamente si fue el domingo o el lunes, no recuerdo cuando estaba en la línea, Urko me dijo que él estaba en Menorca, Urko me dijo que él no tenía problema en ir hasta el aeropuerto de Málaga para reunirnos, yo cogí un coche desde la línea al aeropuerto de Málaga, nos reunimos en el aeropuerto de Málaga, él cogió su vuelo a Menorca, yo cogí el coche para la línea, y a los diez minutos, pues, bueno, Urko le comunicó a mi agente que, bueno, que habían tomado la decisión de que fuera yo el primer entrenador, y ya todo eso, pues, se encaminó, ¿no? Pero sí es verdad que eso, que estaba con la selección, después nos fuimos al Europeo, a Creta, y fue allí donde ya se terminó de firmar todo. ¿Y cómo es esa reunión? Me refiero, porque si quieres fichar a un entrenador que tiene mucha experiencia en la CB, ya saben un poco lo de qué picojea, ¿no?, de qué puedo hacer. ¿Cómo es? Tú tienes que exponerle tu idea de juego, es una conversación, bueno, Urko es un tipo extraordinario, muy cercano. Es que tengo mucha curiosidad por saber cómo son ese tipo. Pues mira, esa conversación simplemente me expuso, pues, cuál iba a ser la situación del club, en tema presupuestario, en tema de poder acceder a jugadores, pues, evidentemente, que nuestro presupuesto nos pudiera permitir. Yo le expuse un poco sobre lo que yo pienso que debía ir un poco las patas del equipo y le explicó lo que dices tú, ¿no?, mi filosofía, o lo que yo creo que va a ser mi filosofía como primer entrenador, porque anteriormente hacía mucho que no la tenía, ¿no? Y, bueno, estuvimos en torno, pues, creo que fue una hora, hora y poco, y, bueno, entre los dos yo creo que hubo conexión rápida y hubo entendimiento, y yo sabía perfectamente, como decías tú, Rafa, yo sabía perfectamente dónde venía, porque Urko en ningún momento me cubrió nada, si no me dijo, Marco, esto es lo que hay, queremos un entrenador, estamos buscando un entrenador joven, un entrenador con ilusión, que coja esto como eso, ¿no?, como una oportunidad para crecer, y que a las primeras de cambio en las que haya algún tipo de problema, pues, no haga que aparezcan problemas, ¿no? O sea, no haga que... Que busque soluciones. Exacto, y es lo que nos ha pasado desde un principio, ¿no? O sea, que hemos tenido muchas cosas que gestionar, y lo que hemos intentado, tanto Urko como director deportivo, como yo como primer entrenador, lo que hemos intentado, o lo que creo que hemos hecho, ha sido eso, pues, buscar soluciones. Yo tengo la teoría de que la canasta del APRO cambia muchas cosas. Podría haber cambiado, ¿no? No sé tú que has tenido tantos años como entran asistente viendo... No, eso, qué vueltas. Bueno, hay mucha gente, hay aficionados y tal y cual aquí. Pero sobre todo, más que en resulta, la dinámica también de los del vestuario, de creerse las cosas. Es eso lo que dices tú, ¿no? Eso cuando te viene, ¿no? Y ahora lo estoy recordando y me está dando un rollo por dentro importante. O no, 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 honestamente, un rollo, un rollo... Pues somos tíos majos, de verdad, pero si no te dan ganas de decir, chacao. No, 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 es... Me refiero que me está dando un rollo incluso emocional, porque lo dices tú, sabes que... Sí, sí, joder. Te cambia mucho y... Bueno, pero bueno, tenemos que seguir, ¿no? Y cuando perdonas o cuando cometes determinados pequeños errores contra un equipo como el Barça, pues bueno, por desgracia lo pagas. Que vas a tener... Sabes que vas a tener seguramente una o dos oportunidades en la vida después de muchos enfrentamientos y dices, joder, este que la tengo y tal. No, y sobre todo yo creo, ¿no? Cuando estás en un vestuario, porque curras mucho, los tíos se lo merecen, el club se lo merece, entras por la puerta, tiras la puerta abajo, como hizo Granada el año pasado hasta que se le lesiona a Felicio, dices, ostras, ahora ya sí, ¿no? Yo te entiendo, sobre todo por eso, ¿no? No, ves, es lo que te digo. Hubiese cambiado... No sé lo que hubiese cambiado, porque nunca sabes, ¿sabes? Nunca sabes lo que hubiese pasado, ¿no? No puedes hacer las cuentas de la lechera. Ahora, toro pasado, pero... Pero sí es verdad que, bueno, que posiblemente todo fuera diferente. Hay dos cosas que sí hubiesen cambiado. Una, obviamente, el tener un punto más, o dos, ya le vemos como que se quiera un partido más, y dos, ese momento que entras en vestuario y los chavales te dicen, bueno, sí, es... Marco, venga, ponlos ahora, ¿contra quién? ¿Entiendes? Bueno, y hay que decirles, joder, tío, ahora hay que levantarse y oye que mañana hay que entrenar y no os preocupéis y hay que darle caña y si no me jodas, pero... El ejemplo de lo de Félix el otro día, a Bilbao Vázquez. Bueno, o sea, todavía es más marciana. Más todavía, esa es, esa es, más locura todavía, ¿no? Porque ahí, pero bueno, podemos, eso, podemos hablar de la del Barça, podemos hablar de la del último segundo de Manresa. Bueno, son, y que al final ves que tus compañeros, contra los que te has enfrentado ahora mismo, ¿no?, pues, hablan muy bien del equipo y todos tienen el mismo mensaje, ¿no?, que tenemos una victoria, pero que podríamos tener tres perfectamente. Es que yo comparto esa teoría y con Granada me pasa lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Granada el primer día, si gana el partido que lo tenía hecho con Murcia, la película hubiera sido bien distinta, nunca sabes, pero en la vida. Oye, pero por eso sabes que al final, y sobre todo cuando entras en este tipo de dinámicas, pues parece que todo te pasa a ti, ¿no? O sea, parece que... Los árbitros, no sé qué, la canasta, el... Te entiendo. Todo, todo. No, y más, y voy a más, ¿no? O sea, que Onuaku, que tira cuchara del tiro libre, te mete un triple contra Juventud. Todo, todo. O sea, claro, o sea, empiezas a sumar, a sumar y le dices esto, hostia, pero es que aquí también esto y esto. Pero bueno, oye, yo lo que les digo muchas veces, muchas veces no, especialmente ha sido esta semana, ¿no?, que he hablado con... Por lo que dices tú, Rafa, que lo más complicado no es asumir, no asumir, sino lo más complicado no es decir, hostia, otra derrota más. Lo más complicado es ser capaz de mantener al grupo como están, al nivel que están entrenando y al nivel que estamos compitiendo durante muchos minutos, estando en la dinámica que estamos, ¿no? Y lo que yo les quiero transmitir es, no vamos, ¿sabes? No vamos a preguntarnos por qué nos está pasando esto. No vamos a preguntarnos para qué nos está pasando esto, ¿no? Y por lo menos que los paraqués de cada uno nos sirvan para seguir, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Después de tantos años de ayudante, yo lo he estado mirando, estuviste con Carlos Frade, que estuvo hace muy poquito aquí en el canal, pero bueno, Chus Vigorreta, Fotis, tal... Hay un momento que tú llegas a casa y dices, ostras, lo que me parezco o lo que he aprendido de este. O sea, la típica cosa, tienes alguna cosa en el vestuario, ¿eh? Digo, ya no digo pizarra, sino cosas que no había... ¿Cómo he afrontado la situación tal? Y ahora me doy cuenta que se me ha pegado esto de este entrenador o algo así. Sabes qué pasa, que no estoy... Yo la situación más parecida en la que estuve fue en el último año de Alejandro en Lenovo, que empezamos 0-4, y acabé dirigiendo yo junto a Nacho en Málaga, que perdimos en la prórroga, estaba yo en plaza de entrenador, y no tuve, no pude vivir algo tan como esto, ¿no? Me refiero... Sí, en el día a día, el trabajo de esto. Y sobre todo, porque no recuerdo tampoco que en aquella temporada, eso que empezó así, salvo esa de Málaga, que dirigí en Málaga y perdimos en la prórroga, que también nos faltaban dos o tres jugadores importantes, no recuerdo que tuviese un entrenador que tuviese que gestionar una situación... Ya, ya, sabes que con Chus has vivido, por ejemplo, años muy buenos, has sido los mejores del... Claro, claro, ahí hay... Sí, crecimiento importante. Por eso digo que me estoy encontrando con un máster, ¿no? Que ya lo había... que había tenido un máster durante diez temporadas con todos los entrenadores que he estado, y especialmente con Chus, en las últimas... en las siete que estuve con él. Y ahora cuando te ves con ellos, es que te dice pin... Coño, mira, el año pasado era el pringado yo, ahora todo ese pringado. Está majo, claro. No, no, no. Llega a las reuniones y te dice Chus, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi agua? No, yo... es lo que te digo, yo no... Sabes, yo... Lo único que puedo decir es... Y lo único que puedo estar es agradecido a todos los entrenadores con los que he estado, y evidentemente especialmente a Chus, porque es con el que más he estado, ¿no? Y con el que más he podido vivir situaciones a gestionar. Por suerte, no tuvimos una como esta. Hubo otras, pero... Pero bueno, ahí ya, entonces, es lo que digo, ¿no? Ahí ya ha entrado, pues, lo que soy yo como persona y como entrenador para poder gestionar este momento que estamos viviendo. Y ya coges el equipo, decides, ¿no? Venir aquí, afrontar el proyecto... Hay que hacer la plantilla. Es la primera que te toca hacer una plantilla, y dices, ¿cómo este proceso de jugar a... Si pongo X aquí, tengo que quitar allá, lo de acertar también con Americanos, no habéis tenido un cambio, lo hemos hablado antes con Urco. ¿Cómo es todo este proceso? Que tiene que ser también muy chulo, porque es la primera vez que haces tu equipo. No, eso es lo guapo, ¿no? Que tienes que formar un puzzle, y tienes que empezar a mirar, ¿no? Pues ya se tenían cuatro renovaciones prácticamente ya hechas, ¿no? Como era la de Chumi, Manu, Chema y Canva. Y a partir de ahí, pues, tienes ya que empezar un poco a estructurar todo, sabiendo que llegábamos, entre comillas, tarde al mercado, porque el ascenso se consuma, pues, mediados de junio, no lo recuerdo exactamente. Y ahí ya es llegar tarde, sobre todo para un equipo que presupuestariamente... Sí, que no tiene todo el dinero para... No puedes decir, ¿no? O sea, tienes ya que empezar a mirar otro tipo de mercado, ya no solo porque llegas tarde, sino porque encima te condiciona eso. Y, claro, bueno, pues eso tienes que ir mirando bien, sabiendo que también tienes que apuntar lo mejor posible, porque, evidentemente, pues, bueno, cuando eres un equipo con un presupuesto más ajustado, pues, entre comillas, entran más... Las posibilidades aumentan, ¿no?, de poder no acertar, ¿no? Pero, bueno, durante todo el verano, pues, oye, pues, este, ¿qué tal? Este, bueno, pues, siempre tirase a flojas, porque encima los que querías, de repente aparece otro que también, dices tú, y para coigo, ahí el flare, ¿no? Y, sobre todo, después, también, para nosotros alegrarnos un poco, decíamos, bueno, que lo fichaba un equipo con más presupuesto, oye, pues, mira, mal ojo no tenemos, ¿no?, pero, claro, no puedes llegar, ¿no? Y, bueno, pues, ya está. Y, bueno, te planta Ur con una lista, y te dice, ¿has visto esta lista del 1 al 15? Y, así, joder, y hace 30. Bueno, la nuestra es del 16 al 30. Exacto. Vamos con esta. Y con esta es con la que hay que pelear. Y con la esta, y es así, y es lo que estamos haciendo. Joder. Peleando con, o intentando dar el máximo, sabiendo, ¿no?, que, evidentemente, no solo la dinámica, sino, bueno, lo habíamos hablado desde la pretemporada, y yo se lo comunicaba a los jugadores, ¿no?, que el ACV es totalmente diferente a otras ligas, que cualquier error, mínimo error, cualquiera te va a penalizar. Y, claro, ellos, yo me imagino que ellos estarían pensando, pero, qué película, qué película me está contando, ¿no?, y hasta que no llegamos y nos llevamos la primera hostia en Obra Doiro, pues ahí ya fue como despertar. Sí, el bienvenidos, ¿no? No, el bienvenidos a... ¿Qué tú dijiste? Se la va a dar. Paco Martínez Soria. Pero bueno, eso es como cuando eres padre, tú ahora todavía eres pequeño, y dices, ¿se la va a dar dentro de... No, no, claro, por eso, pues esto es, Paco Martínez Soria, ¿no?, mirando los edificios, pues lo mismo, ¿no?, pues nosotros llegamos, pum, pum, y eso igual nos hizo reaccionar después para tener el partido que tuvimos contra el Barça, pero después es verdad que dices el rebote de la provítola, pequeño detalle, 0,3, te penalizan y empiezas a sumar, ¿no?, pero es la inexperiencia. Pero pues, sinceramente, desde fuera, vuestra historia mola mucho. O sea, porque esa... Fíjate que hay entrenadores veteranos, podían apostar por cualquier otro, podían haber buscado soluciones rápidas, busca... No sé, aquí se ve desde fuera la sección, el pabellón por cierto es muy bonito, la gente está como loca. Es una pasada. O sea, es como que os merecéis que os pasen cosas buenas, de verdad lo digo, como proyecto. Yo creo, honestamente, porque estoy yo en él. Único proyecto, el inciso y ahora sigues, de baloncesto de élite y he conocido otros en Castilla y León. Este es un tema importante también a la hora de ayuditas y tal que os deberían de... Bueno, ahí yo... Honestamente... Déjale que te lo diga. No, no, yo... ¿Sabes qué pasa? Marco, yo soy un boomer que ya he pasado muchas historias en esto, yo lo digo. A ver, es el único equipo ahora de baloncesto, deporte de élite, creo que en fútbol tampoco hay en primera división. No quiero entrar en conflicto con nadie, ¿no? Es decir, estas historias hay que... Y sobre todo cuidarlas. A ver, mira el tamaño de la ciudad, ¿no? Y el proyecto que está subiendo una ciudad como Palencia y que somos... son tres personas los que están sacando esto para adelante, ¿no? Tres, cuatro máximo. Me refiero, hay gente que por detrás hace algo, evidentemente... Y que se ha decidido sin volverse loco, porque tú... Sí, 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 sí. Que dices, en vez de gastar... Me invento, en vez de uno, ¿puedo gastar dos? Dos y a ver qué pasa, ¿no? Y qué pasa que en tres años pues no hay club. Y eso es otra de las cosas, aprovechando que me lo has dicho, eso es otra de las cosas que me dijo Urko en esa reunión que tuvimos en el aeropuerto de Málaga, ¿no? Me dijo Marco, nosotros no nos queremos volver locos, no nos vamos a volver locos, esto es lo que hay. Para nosotros la estabilidad y la viabilidad del club es lo más importante y yo honestamente lo entiendo perfectamente porque mantener un proyecto de este calibre en una ciudad como Palencia y demás no es nada fácil y sobre todo después lo que comentabas, el pabellón y la ciudad es una locura los días de partido, ¿no? Y lo único que nos debemos nosotros es a dar el máximo en cada partido y por lo menos llegar a los niveles que hemos llegado en muchos de los partidos que hemos jugado hasta ahora. Sin duda. No sé si tienes alguna más, Rafa, para ir cerrando. Poco a poco, igual con algunas otras en el mercado, un canario aquí, yo, joder... Ya te va a llegar, si alguna vez no entres al canal llega el momento de la comida. No, te había visto te había visto de ayudante y tal y cual, ¿no? Pero, joder, con lo del Barcelona yo he descubierto un, joder, un tipo sensible, de verdad, no, pum, así. O sea, que no está mal. Que alguno puede interpretar, joder, que blando, coño, que así, ¿se está recordando esto? No, no, yo me acerco bastante a... Pero a esa persona que puede pensar eso, hablando mal y pronto me la suda bastante, ¿sabes? Porque creo que al final también se trata de transmitir ese sentimiento porque la gente, bueno, pues, lo de blando yo creo que quedó hace mucho, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en una... Correcto. En unos tiempos en los que ver llorar a hombres y sentir a hombres es cada vez más habitual y a mí... Yo he reaccionado por lo que sentimos. ¿Sabes qué me pasa? Claro, que ha venido. Yo me veo reflejado en ti, que no tiene nada que ver, obviamente, pero esto, como para ti puede ser tu hijo, entre comillas, tu equipo, para mí esto es igual. Y cuando tienes un mal momento, que no me muevo una canasta, es otro rollo, lo pasas mal. Claro, mi hijo no se me ve porque no se estoy de la cámara. Pero es que es la vida y es como hay que vivir la vida. La gente, la que no lo vive así, su proyecto u otra cosa o su día a día, es una putada. Le tiene que dar una vuelta. Y lo digo en serio. No, no, no. Pero está bien lo de que te lo... Está bien lo de me la suda, pero es verdad, que siempre está el típico ojada, que blando, tío. Y luego ha estado... No, blando no, macho. Pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Que a raíz de eso siempre va a estar no me voy a enterar porque como hace un par de semanas ya me quité las redes, ¿sabes? ¿Has tenido...? Claro. Pero por... No, por salud mental. Por salud mental. Por salud mental. Esto ya hablábamos con un entrenador, no diremos quién, pero con un entrenador que ha hablado un poco de esto. Es que hay muchos entrenadores. Sí, que lo pasan mal. O sea, que les molesta, que les generen incomodidad. Mira, por mucho... Porque siempre... Siempre no. Siempre y el nunca hay que usarlo calibradamente, ¿no? Pero cuando decimos... No, es que las redes no las lees. Las acabas leyendo. En algún momento las acabas leyendo. O te manda un WhatsApp o un amigo. Me refiero, sobre todo Twitter, ¿no? Que es donde más mención o donde más comentarios directos puedes ver. Al final, al final, lo acabas lo acabas leyendo. Y por mucho que tú quieras que no te afecte, te acaba afectando. O sea, tienes que tener una estabilidad emocional muy fuerte y tienes que... Que yo considero que a día de hoy la tengo, ¿no? Porque para poder afrontar todo lo que nos está viniendo hay que tenerla. Pero, evidentemente, si interpreto o si creo que puede haber algo que me puede desestabilizar para después yo poder transmitir al grupo lo que quiero transmitir, lo evito. Hay que filtrar. Es difícil en muchas ocasiones, pero, evidentemente, pues hay que filtrar. Fíjate que te has quitado, ¿no?, la cuenta... No, no, la he quitado de Twitter de mi móvil. Y aún así, pues te van a llegar cosas y esto... Pero bueno, has librado algunas cosas. Claro, pero eso, pero mi mujer es la que más se calienta, ¿no? O sea, porque ella se iba leyendo... Suele pasar, en mi casa se pasa también. Yo no leo, si para qué, si al final no vamos... Yo no pretendo gustar a todo el mundo ni pretendo que mi estilo de juego le guste a todo el mundo. Yo lo único que estoy haciendo es dentro de esta primera experiencia que me ha venido como primer entrenador en ACB estoy queriendo dar lo mejor que puedo tener dentro y el máximo que tengo dentro, ¿no? Así que igual que los jugadores, ¿no? Y asumo y sé que al que le va a caer las hostias va a ser a mí. Sabes que no... Ya, te entiendo. Da la maleta también. Nosotros tenemos una cosa que se lo he dicho a Urko que es la semana fantástica en mayo que siempre cuando todo el mundo se salva hablamos. Entonces, ahora hay que organizar algo. Bueno, pues... Yo me voy ahora a calar no sé si quieres que vengamos a comer o lo que vosotros queráis. Si para el finitoria tampoco hay mucha distancia. Yo tengo... Yo tengo que estar aquí creo que es hasta... No sé si seguimos aquí que yo espero que sí. Mi hija acaba el curso el 22... Ah, bueno. El 20, 22 de julio pues hasta esa fecha tengo. Pues esto hay que... Eso yo no tengo... Vamos, ningún número. Vale, vale. Esto lo cuadramos de... Tienes por aquí además una provincia. ¿Conoces la provincia un poco? No somos de ahí, ¿no? Yo, bueno, yo... A ver, yo... No dispones tampoco de mucho tiempo pero hablábamos antes también el tema románico aquí y el tema de la montaña si te va el deporte o joven. Yo hasta los... Quiero recordar que era hasta los 15 años. Yo verane... Yo venía dos meses de verano venía a un pueblo de León porque mis padres ahora mismo están en un pueblo de León. Ah, vale, vale. Yo tengo sangre de Castilla. Sí, sí, sí. O sea, que ha sido como volver a casa entre comillas un poco de tener... Bueno, me ha venido mucho... Me ha venido... O sea, me ha venido cosas, ¿no? Porque, oye, porque... Cuando yo venía a veranear aquí pues evidentemente mi acento no es canario-canario. O sea, es una mezcla entre canario y peninsular, ¿no? Que es lo que me dice todo el mundo. Tú pasas canario, pronuncias emoción. Sí, pero te pasa como nosotros con vascos que no se nos acaba quitando nunca. Mira, Urco tampoco se... No, Urco no. A Urco... Todavía más. Todavía más que a nosotros. No, no, pero ya te digo que eso, vamos, sin ningún tipo de problema. Yo, bueno, estoy abierto a todo. Pues de verdad te deseamos lo mejor en esta temporada. Muchísimas gracias. A esta ciudad, de verdad. Porque creo que es una alegría primero que quitaran lo del canon para que pudiera pasar esto. Esto, exacto. Es que si no era imposible. Exacto, no. De hecho ya lo vivió en Palencia. Exacto, exactamente. Hace siete años podría haber pasado esto y no pasó y creo que esto merece, ¿no? La pena que lo disfrute todo el mundo. La gente de Palencia, la gente de Castilla y León y sobre todo que te vaya muy bien porque creo que te lo mereces. Pues yo os agradezco mucho esta entrevista y el haberme sentido tan a gusto e incluso, fíjate lo a gusto que me he sentido, que me habéis nombrado lo del Barça y lo único que he hecho es sentir. Me parece bien. ¿Te gusta el lechazo? Sí. Pues eso es lo que nos vamos a meter luego cuando terminemos esta historia. Pero ¿se han hablado de la menestra de verduras o no? Hay una menestrita de verduras por ahí, ¿no? A ver, estás en la tierra donde... Sé cómo viene en todos los sitios. Cuidado. No, pero aquí sé cómo viene. No, no, no. Venimos de nuevo, ¿eh? Te vas a la Ribera Navarra y te hablo yo de menestras. Entonces, el lechazo, que allí no tienes lechazo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por ver el video.